que está brillando en el cielo, Amparo va por ti, cariño mío, te quiero mucho. Esta es la historia de un sábado de no importa qué mes y de un hombre sentado al piano no importa qué viejo café Toma el brazo y le díble en las manos apestando entre humo y sudor y su cara soltada en el alfrago volviendo a su eterna canción La 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 la... infinite Tócaterá a mi viejo, mediador Haces que me sienta bien Es tan triste la noche Que tu canción sabe a derrotar la miel Cada vez que el espejo de la pared Le devuelve más joven la piel Se le encienden los ojos en su niñez Viene a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos con mamas Que le recuerdan quien fue El más joven maestro al piano Vencido por una mujer Ella siempre te vio echar raíces Que pudieran sus alas cortar Y en la jaula metida la vida se le iba Y pasó sus fuerzas probar No lamenta que le van los pasos Aunque nunca desea su mal Pero hay ratos con furia golpea el piano Y algunos le han visto llorar ¡Dímelo! Tuca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche Que tu canción sabe a derrotar la miel Y a derrotar la miel Mira que le he cantado a veces Mira que le he cantado a veces Hoy ha sido desde el hígado Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos a hacer un yo te daré Vamos a hacer un yo te daré Estupendo